Un golazo de falta de Lionel Messi, a los 26 minutos, dio la victoria al Barcelona contra Atlético de Madrid, 1-0, y acerca un poco más la Liga Española al conjunto azulgrana, que vuelve a poner tierra de por medio y ahora le saca 8 puntos al equipo rojiblanco en la clasificación. La jornada de mitad de semana, en la que Atlético de Madrid había goleado a Leganes y Barcelona había tropezado con un empate en las palmas, había reducido el margen de los catalanes a 5 puntos y este partido se presentaba casi como una final para el equipo de Diego Simeone, que en caso de ganar se hubiera acercado a 2 puntos. En vez de solo termina 8 puntos, cuando quedan 11 jornadas para el final, logrando además la ventaja entre los dos duelos particulares entre ambos, que determinan el orden en caso de empate a puntos. Lionel Messi, una vez más, fue el héroe para la hinchada del Camp Nou, logrando el único gol del partido, de falta directa en el minuto 26, haciendo inútil la estirada de Jan Oblak. El astro argentino sigue batiendo récords, ha firmado 5 tantos de falta directa en esta liga, algo que no había conseguido nunca en una misma temporada. En la tabla de máximos goleadores, Messi volvió a aumentar su ventaja sobre el segundo, ahora suma 24, 4 más que su compañero uruguayo Luis Suárez, al que se le anuló un gol en el minuto 75. Instantes después se anuló otro tanto al Atlético de Madrid, que había marcado Kevin Gameiro pero no subió al marcador por fuera del juego de Diego Costa. La mala noticia de la tarde para el Barcelona llegó en forma de lesión de Andrés Iniesta, que fue cambiado en el minuto 35 por el portugués André Gómez, con un problema en el bíceps femoral de la pierna derecha.